Buenos días señores padres, es para confirmar el mensaje que ya le habíamos mandado respecto de la actividad que vamos a hacer el domingo. Es un día muy especial para nosotros, por fin vamos a retomar este festejo en familia. Hemos contado con las autorizaciones y el visto bueno del Ministerio de Salud Pública y del municipio para que pudiéramos hacer este evento, dado que todo el campo tiene una extensión de 13 hectáreas, tenemos el aforo más que suficiente como para poder invitarlos a todos. No hay un límite de miembros por familia que tengan que venir si les pedimos que vengan los que están vacunados. Hay momentos en la jornada en donde se puede producir alguna pequeña aglomeración, en esos casos usamos el tapabocas y si no de lo contrario, cuando estamos distendidos en nuestros lugares donde nos ubiquemos, podemos estar sin tapabocas tranquilamente consumiendo los alimentos que hayamos traído. También se van a vender en el campo por parte de la comisión de padres algunos alimentos como todos los años, siguiendo el protocolo que está previsto para eso. Se van a vender los alimentos que nos permiten vender y la bebida que nos permite vender. Los demás los tendrán que traer ustedes en su casa para hacer una especie de picnic. Bueno, contamos con ustedes y con este evento para que tenga éxito y bueno, algunos de los chicos van a mostrar algunos de sus trabajos, algunas cosas que hicieron, otros simplemente a disfrutar el día, va a ser un día muy lindo según los pronósticos del tiempo, así que bueno, contamos como siempre para festejar el día de la familia y nos vemos el domingo. Hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.